La exuberante influencer y modelo Demi Routh, famosa mundialmente por su belleza y pronunciadas curvas, es una celebridad de las redes sociales, especialmente en Instagram, donde tiene casi 8 millones de seguidores. Demi Routh, originaria de Reino Unido, en innumerables ocasiones la han comparado con la socialité químico, sin embargo, sus fieles enamorados aseguran que es mil veces más guapa que ellas dos juntas. A Demi le encanta causar polémica a donde quiera que vaya, y así lo demostró en una ocasión que decidió asistir a una fiesta vestida únicamente con su ropa interior, por lo que captó instantáneamente la atención de los paparazzis y se volvió noticia. A pesar de que uno de sus pasatiempos es compartir ardientes fotografías en la red social, en esta ocasión sorprendió a Internet por la sensual elegancia que es capaz de transmitir. Portó un satinado vestido azul, que dejó ver la perfección de sus piernas con un atrevido detalle en el corte de la prenda. Demi Routh fue captada al asistir a una exclusiva cena de influencer de House of C.B. en Londres. Con únicamente 23 años, Demi atrapó la mirada de chicos y grandes con el magnífico modelo strapless. La guapa Demi casi nunca comparte en sus redes sociales cómo logra tener esa figura de ensueño, sin embargo ella dice que todo se debe a la dieta saludable que tiene, la cual combina con una estricta rutina de ejercicios y tratamientos estéticos. Con información de Vive Usa y la neta noticias fotografías tomadas de Vive Usa e Instagram, arroba de Mirosemavi. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.